Les cuento que muy pronto vamos a tener almacén en China. Pero para poder realizar una importación van a haber una serie de restricciones. Como por ejemplo, no vas a poder importar lo que son polvos, líquidos, productos comestibles y baterías. ¿Cuáles son los beneficios de tener un almacén en China? Pues por ejemplo, nosotros como Currera Internacional podemos importar hasta montos de 2.000 dólares. Si tú quieres realizar importaciones de productos pequeños o de repente quieres realizar lo que son pruebas o quieres traer muestras para el Perú, pues te tendría muy rentable y muy conveniente. Porque tú podrías utilizar nuestra dirección de nuestro almacén en China y nosotros nos encargaríamos de la importación directa a Perú. Ahora, te voy a mencionar que van a haber escalas. Una de ellas podría ser en Panamá, otra de ellas normalmente también podría ser en México. Otro de los beneficios también es que la mercadería que se importe directamente de China a Perú normalmente va a tardar de 5 a 10 días hábiles. Así que ya lo sabes, muy pronto te daremos nuestra dirección en China y toda la información necesaria. Pero igual, si por el momento quieres importar de Estados Unidos o de Europa puedes suscribirnos en el link que se encuentra en nuestro perfil.